A pesar de su derrota del domingo en Riazor ante el Deportivo de la Coruña por 1-0, la agrupación deportiva Ceuta sigue siendo el mejor equipo de la segunda vuelta de la Liga en el grupo primero de Primera Federación con 29 puntos, tres más que los cosechados por el Racing de Ferrol, el propio conjunto coruñés y el Celta B, aunque los ferrolanos han disputado un partido menos el aplazado en el campo del Córdoba. La escuadra ceutí vio rota en Riazor su extraordinaria racha de 14 partidos consecutivos sin perder, con lo que lleva en los 14 encuentros disputados en la segunda vuelta, ocho victorias, cinco empates y una derrota, ha marcado 26 goles y ha encajado 12. El Ceuta se quedó sin marcar ante el Deport después de haber anotado siempre en los 14 encuentros en los que estuvo invicto de forma consecutiva. Los blancos ya no lideran la tabla absoluta de la segunda vuelta en Primera Federación, puesto que se han visto superados por el Amore Vieta del grupo segundo, que está lanzado y lleva 33 puntos en la segunda mitad del campeonato, es decir, cuatro más que el Ceuta. Es el único que presenta mejores números que los de José Juan Romero. También pese a no marcar en Riazor, Rodríguez Ríos sigue siendo el máximo artillero de toda la categoría con sus 17 goles, por los 15 que totaliza Sergio Arribas del Real Madrid-Castilla y los 14 que han marcado Pedro León del Murcia, Dioni del Atlético Baleares, Alberto Quiles del Deportivo y Eneko Jauregui de la Morevieta. El Ceuta intentará regresar a la senda del triunfo este domingo en el Murube ante el Unionistas de Salamanca. Un equipo que también parecía que iba a jugarse la permanencia en el tramo final de la Liga, pero que se ha colocado a cinco puntos de un playoff de ascenso con el que empieza a soñar tras lograr cuatro victorias seguidas.